No sé si tal vez es así como uno tiene que esperarlo recibe o nada aquí de... ¿Qué tal? ¿Cómo van? ¿Todo bien? Y es que obviamente, como todo un grande, había que recibir al Chito Vera después de su participación en Argentina. Sí, porque arriba Ecuador, señores, me encanta. Gracias, gracias. Fue una buena pelea, realmente fue una buena oportunidad pelear en una arena grande, estaba lleno y... Fue una buena oportunidad para demostrar que hay nivel y que se puede traer algún día a la oficina de Ecuador. Claro, y por eso la cábala que siempre ha utilizado para ganar... Las primeras seis pelas peleé con el mismo calzoncillo. ¿Que peleó con qué? Con el mismo calzoncillo. Pero lo lavaba, lo lavaba. Eso te iba a decir, porque al momento de lavarlo, no sé cómo salía esa cámara. No, sí, lavado, lavado. ¿Y a qué? Dijiste, no, ya, vamos a cambiarlo, mucho hueco tenía yo. Ya estaba, pero lo tengo guardado. Ok, ¿lo tiene? Lo tengo ahí en California. Pero hay algo que no tiene y que se aprovecha cuando viene a Ecuador. Llegamos como a la... Yo llegué como a la una de las mañanas y fui directo a comer arroz como en este. Pero su visita al país tiene un fin especial. Este viernes, 7 de diciembre, va a haber una apertura de un proyecto social para niños en la Isla Trinitaria. A esos niños que están en la calle sin hacer nada, se los va a acercar a cartas marciales, a darles un propósito y realmente eso los va a ayudar para el futuro. Celebrando así su Navidad. Titi Aguilar, en corto. Titi Aguilar, en corto. Titi Aguilar, en corto. Titi Aguilar, en corto.